Dos veces con la misma, que no agarra, pego con otra, pego con otra, pego con otra. Si me agarra una mano, pego con la otra. Bien, 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 bien. 30 segundos, termino. Bien, 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 bien. Vamos, guarda el comedor. 15 segundos. Yo quiero que eche las tramposas. Esto se tiene que ir a cofondas, eh. Bajo los codos. 5, 4, vamos. 5, 4, vamos. Pego, pego, pego con la otra. Bien, bien, bien. Suelto, suelto. Tiempo. Bien, bien. Bien en el amarre. Sigo con los rectos, eh. No quiero más. Vamos, vamos, vamos. Me quiero ir a mi camiseta. Los rectos, eh. Golpes rectos nomás, eh. Vamos, mi. Vamos, mi. Para que me consere. Dale. Bien, mi, mi, bien. Afloque la rodilla. Amarro, lo amarro. Guarda. Contigo, 15. ¡Oh, les parece que estamos! ¡Vamos, sigo, sigo, sigo! Parece que te van a robar. Vamos, vamos. 10 segundos, dale. 5, 4, vamos, vamos. ¿Tiempo? No, 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 no.